Hola, ¿qué tal amigos de Gol México? Panamá le ganó 3-1 a Bolivia y sacó el boleto a los cuartos de final de la Copa América. Por la tercera jornada del Grupo C en el Interiteco Stadium de Orlando, José Fajardo, Eduardo Guerrero y César Velasco anotaron para los centroamericanos, mientras que Bruno Miranda igualó transitoriamente para el verde. De esta manera, y gracias a la derrota 1-0 de Estados Unidos ante Uruguay, el elenco comandado por Thomas Christensen logró una clasificación histórica a la siguiente ronda. El encuentro también entró en la historia de la Copa América, ya que fue dirigido por primera por una terna femenina. La árbitra principal fue la brasileña Edina Alves, secundada por su compatriota Neu Zavac y la colombiana Mary Blanco. Alves ya hizo historia en 2021 cuando por primera vez hubo un cuarteto arbitral femenino en un partido de Copa Libertadores, en el duelo entre Defensa y Justicia e Independiente del Valle. A ellas tres se le suma la nicaragüense Tatiana Guzmán en el VAR y las estadounidenses Mary Victoria Penso, Brooke Mayo y Katrin Nesbitt como árbitras asistentes. Le está perdiendo la selección por la mínima diferencia, ¿no es cierto compañeros? La gente lo está comentando en el chat. Fajardo, a los 22 minutos. Nos acaba de meter el primer gol. Bien, nosotros nos vamos... Desinteligencia. Dale, dale, dale. Desinteligencia, desinteligencia en la defensa. Hay tres que en vez de marcarse miraron y un gol importante que hace Panamá. Dale, 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 dale. Bien, nosotros nos despedimos con... ... para el equipo de Panamá, que con este resultado está clasificando. El partido entre Uruguay y Estrán Unidos tiene por lo menos 12 minutos más. Lo muy difícil que están subiendo estos vueltos marcados. Ataca el equipo de Panamá. Bien, Yanis. Gol. De Panamá. Gol. Panameño. 46 minutos hasta el segundo tiempo. Primera pelota que toque Yanis. Intenta la cancha y sacó un potente remate de derecha. Responsolado el equipo brillano Estando en la cancha bastante bien Sin desarmó Entra el desazo de Jaquín La marca brillana que no es precisa Y el juego de Giannis Una gran maniobra Con un potente remate Ante la flujo presencia de Suárez Marca el gol de Panamá Giannis 46 minutos Ahora Panamá 22 minutos del primer tiempo Empató Bruno Miranda a los 24 de la segunda etapa Desequilibró Guerrero a los 34 de la segunda etapa Y Giannis a los 46 Marca el tercer gol de Panamá Clasificó Panamá Bolivia llegaba mucho más comprometido Necesita una goleada Y además un resultado favorable En el otro encuentro del grupo entre Estados Unidos y Uruguay Para tener opciones de avanzar a la siguiente ronda Panamá, por su parte Venía en alza tras la importante victoria Por 2-1 sobre Estados Unidos Este resultado lo dejó ante una inmejorable oportunidad De avanzar de fase ganando Y esperando una ayuda de Uruguay Que finalmente llegó Bueno amigos hasta aquí este video Gracias y hasta la próxima